Hola amigos, bienvenidos a Bien Nasty, el show donde prepararemos platillos que no sabías que existían. Te advierto, no siempre van a ser deliciosos y chance hasta te den un poco de asco. ¿Te atreverías a probarlos? Hola, pues estoy aquí de nuevo, soy Omar. Si no lo saben, pues deberían de saberlo. Y hoy voy a cocinar una receta súper especial con mi amiga Caro. No solo hago sufrir a mi invitado, también voy a hacer sufrir a todos los que van a venir a probar. Y creo que se van a llevar una sorpresa porque está muy diferente este platillo, no es como lo demás. No está muy asqueroso, pero está bastante extraña la preparación. Entonces ya quiero ver las caras de todos probando esto. Bienvenida, Caro. Estoy muy feliz que estés aquí para cocinar conmigo hoy. ¿Te sientes feliz tú? Sí. ¿Sí? Muy emocionada. Hola, soy Caro, trabajo en BuzzFeed. Y el chef Omi me invitó a cocinar con él. Y la verdad es que estoy muy nerviosa porque no se cocina nada. Entonces, a ver cómo nos va. Tengo aquí abajo lo que vamos a preparar hoy. Bueno, por todos lados tenemos ingredientes, pero tengo aquí unos poquitos que quiero que veas. A ver si te imaginas qué puede ser. Oh, my God. Aquí nada más en esta parte tenemos queso crema, jamón, queso, mermelada, noz moscada, sal y pimienta. Y por acá puedes ver más ingredientes. Y voy a salir tantito para traernos más. Ok. Tiene mermelada. Y mira, nada más que es esto. Oh, my God, es sal y chon. ¿Cómo adivinaste? Muy fun. El chef Omi me acaba de decir que haremos sal y chon y estoy muy emocionada porque mi mamá lo hace todo el tiempo en la casa. Así que por fin lo voy a poder hacer yo y la voy a poder ayudar. Entonces, está cool. Espero que nos quede delicioso y que la mermelada le añada un toque diferente. Y cool, espero. Y bueno, tiene un origen súper extraño. Viene de Sándwich, Inglaterra. Pues había una persona que se llamaba John Montagu, que era el cuarto conde de Sándwich. Sí, de Sándwich. ¿Qué? Y pues la historia dice que pues este hombre era un jugador, jugaba cartas y todo. Entonces, pues no le gustaba ensuciarse sus deditos con las carnes frías y el jamón. Entonces dijo, ah, pónganmelo en medio de dos panes. Y pues de ahí viene el Sándwich, claramente. Los mexicanos somos bien inventores. Entonces dijimos, vamos a ponerle todos los ingredientes que hay en la región y vamos a crear un pastel salado, dulce y bien extraño. Qué rico. No, no, la verdad no puedo decir qué rico. Pero, pero a ver cómo queda esa bermelada, me está causando un conflicto enorme. Somos increíbles los mexicanos, estoy muy feliz. ¿Estás lista para empezar? Sí. Pues bueno. Y bueno, Carito, yo ya estoy listo para empezar a hacer esta receta. Oh my God. Está bien extraña la neta, pero pues siento que la vamos a hacer bastante bien. Vamos a empezar con la mezcla más fácil que vamos a estar utilizando durante todo este proceso, que va a ser una mezcla de leches. Vamos a poner primero media taza de leche. Vamos a usar una lata de leche evaporada que le voy a agregar de una vez. Es una media taza, ¿no? Sí, completa. ¿Así? Sí. Pónselo ahí. Después esto aquí lo vamos a sazonar porque esto va a ser con lo que vamos a remojar los panecitos. Sí, van remojados, entonces eso está un poco asqueroso. Entonces, ayúdame a poner, le vamos a poner tres cucharadas de mayonesa. Me encanta la mayonesa, ¿sabías? Ya sé, en serio, yo amo la mayonesa. ¿Esto es una? Pues eso es una como 20 cucharadas. Ok. Ya, mejor te voy a dar esta, que está como más exacta. Y esto es una cucharadita. Y le vamos a poner un cuarto de cucharadita de mostaza. ¿La mostaza te gusta? No tanto. Ella va a ponerle una pizquita de nuez moscada. ¿Pizquita es esto? Ajá. Ahí está nuez moscada. Le vamos a poner pimienta y sal. Entonces, hay que revolverla muy bien. Ok. Y que se revuelvan perfectamente todos los ingredientes. Entonces, con cuidado, no queremos un tiradero. Desastre, perdón. Ok, no sé qué estoy haciendo. Ay, yo te... Es lo que se cae. Si, igual es un poquito como más rápido. O sea, es como... Siento que el chef Omi se está desesperando un poco conmigo porque soy pésima en la cocina. Y yo le dije, pero como que no esperaba que fuera tan mala. Sí, sí vamos a licuar. Vamos a licuar jamón. Vamos a licuar rebanadas de queso. Y eso está bastante extraño. Seis rebanaditas, que es aproximadamente 150 gramos. Me ayudas a abrir seis rebanaditas de queso, amiga. Le voy a poner... Este es pimiento morrón de los que vienen en Salmuera. Le voy a poner media pieza de pimiento. Ojalá pudieran sentirlo porque se siente horrible. Está cocina nada más. Y lo vamos a sazonar otra vez con sal y pimienta. Le vamos a poner un cuarto de taza de leche. Va a ayudar a mezclarlo más fácil. Y le vamos a poner... Cuatro cucharadas de nuestra mezcla anterior. Que ya está como bien sazonada. Ahora ponga mucha atención en esta mezcla que se va a hacer aquí. De verdad yo no podía creer que se hiciera de esta forma, pero bueno. Se ve un poco asqueroso. O sea, porque no se licúa. Entonces, no sé. No sé cómo va a salir esto. Y siento que Omi ya se está estresando porque yo no sé cocinar nada. Entonces, no sé. ¿No necesitará un poco más esto? Sí, yo creo que sí. Ponle un poquito más. Esa, ya. Para ver, ya quedó. Ya creo que es algo que jamás pensé. Jamás creí licuar jamón y queso juntos. Y ahora vamos a hacer nuestra tercera y última preparación para este sanguichón. Que es la cobertura de queso crema. Esa suena bien. Me gusta el queso crema. Entonces, está muy bien. Vamos a poner media taza de crema ácida. Y le vamos a agregar dos barritas de 190 gramos de queso crema. Le vamos a poner nuez moscada y salecita. Y bueno, vamos a licuar. O sea, no sé qué está pasando con esta licuadora. Jamás me ha fallado en ningún video. Y hoy no quiere licuar nada. Fracaso número dos. Sí. Pero tú qué dices. Lo podemos batir aquí con el batidor y ya más fácil. Yo creo que lo que diga el chef, amo. Oh, my God. Estoy muy emocionado. Creo que es la parte más divertida. Entonces, vamos a empezar con la capa de pan. E ir poniendo capitas de todo. Entonces, vamos a empezar con una capa de pan blanco. Obviamente, lo compré sin orillas. Porque qué flojera estárselas quitando. Y es más feliz. Es más feliz. Entonces, ayúdame así. Vamos a ir haciendo como una primer capa. Y ahora toca montar nuestro sandwichón slash pastel. Y es mi parte favorita. Lo que vamos a hacer entre cada capa, lo que te había dicho, vamos a remojar el panecito. Para eso tenemos aquí unas brochitas. Bueno, nuestra primer capa que le vamos a poner, ya que tenemos bien remojado esto, va a ser de jamoncito. Ok. Entonces, a ver, te paso unas rebanadillas. Más jamón. Va a llevar más jamón. Otra capa de pan. Entonces, otra vez vamos con más pan. Y ahora vamos a volver a remojar el pan. Entonces, si queréis manejar ahora. Y le vamos a poner ahora una capa del até de jamón. O sea, que realmente está dando licuador. O sea, va más pan y después va una capa de jamón. No, y va ahora una capa de queso. De queso amarillo. Estamos en un momento épico. Ya estamos terminando nuestro sandwichón. Le vas a pasar así como la mezclita. Y lo vas a ir como extendiendo. Es como un pastel. Y este es el betón. Ay, creo que los lados ahí sí me va a fallar, ¿eh? Si quieres, yo se me haría más fácil. Wow, Chef Omi. ¿Cómo vamos a decorar este betón? Con un bien nasty. Pues bueno, ya tenemos nuestra mezcla de patina en esta manguita. Dirá bien nasty, ¿verdad? No, ahorita besa, otra besa. Ay, cara, es una sorpresa. ¡Ay, se ve muy bonito! Y pues estamos poniendo frutitas y todo. A lo mejor no es muy clásico lo que lleva arriba, pero nosotros queríamos que se pareciera al logo. Pues ya queda, amiga. Muy contento. Vean nada más. ¡Tarán! Bueno, ya quedó. Creo que se ve bastante bien. Se ve muy bonito. Se ve estético. Y vamos a cambiar ahora sí. No lo vamos a probar primero nosotros. Quiero que se lleven la sorpresa los demás. Entonces, a ver qué tal les va. Hola, yo soy Aldo. Y yo soy Máfer. Hola, otra vez. Y somos las primeras víctimas. No sabemos muy bien qué hacemos aquí. Sabemos que vamos a probar algo, pero pues a ver, a ver cómo nos va. Una vez más, estamos en esta mesa, en este lugar, donde nos van a dar a probar las delicias de el Chef Gomi. ¿Ya? Ya. ¡Miren los sabrosos! ¡Ay, qué bonito! ¡Es un pastel! ¿Debo decir que se ve bien? Dos, tres. ¿Qué es esto? ¿Es un pastel? Mira, tiene cerezas. Bien, Nasty. Me encanta. Este, ¿quieres hacer los honores o...? No, tú, por favor. Tú. Ok. No, no. Ay, no, hombre. Qué técnica. Híjole. Es queso esto, ¿eh? Sí. Tiene jamón. Es como un pastel al lado. Suerte, amigo. Pero... Es pan con queso. Pero esto no sé qué... Esto parece como mermelada. ¡Ay, no! ¡Qué asco! A ver... Solo quiero decirles que tiene una capa de mermelada. Aquí. Está... No está tan malo. Hasta ahora no está mal. No está mal. Solo yo pensé que era un pastel. Tengo un poco de miedo. Y ya me había hecho la idea de probar algo dulce. Entonces no me está gustando. ¿Ya lo probaste? Ay, ¿por qué no me esperas? Espera. A ver. Es como comer un sándwich. ¿Sí? Pero tiene mermelada. No. Tiene... No. No está tan mal. No. Es que es una mezcla rara porque es como cuando vas a casa de un amigo y siempre como sándwiches hechos, pero son como sándwiches horribles. De los que se te quedan pegados en el paladar. Ajá, se pega todo en el paladar. Ahí va. Ya, ya. Más picas. ¿Quieres el bote? Dime si quieres el bote. Yo soy de Dios. Saludad. La verdad no está tan mal, ¿eh? No, o sea, si le quitas como la capa de mermelada, este es un sándwich perfectamente decente, excepto por eso de las cerezas y las fresas. Ya ha mezclado. Sabe como a... Sabe horrible. La conclusión, si le ponen jalapeño, está increíble. Sí. Conclusión, bien. No le pongas mermelada. Jalapeño, sí. Ojalá no vomiten. Cuidado. Gracias. Adiós. ¿Nos tenemos que salir? Claro. Sí. Me llevo mi bombito. Bye. Bye. Y bueno, estamos aquí de regreso y como siempre hay quienes les gusta y hay quienes no. Y pues es nuestro turno de probarlo para ver si realmente está bien tasty o bien nasty. Yo creo que sí va a estar súper bien tasty. ¿Lista? Ok. La tengo nuestra rebuena. Ok. Ok. Voy a probar primero la de la mermelada porque... Ahí yo todo. Go big or go home. Ok. Lo bueno sí. Todo, todo. Ya. Sabe bien, o sea, la mermelada y no me molesta. Me encanta cómo sabe con mermelada. O sea, la próxima vez que comas sandwich, le voy a ponerme el melado. Y pues bueno, yo quedé muy contento, la verdad. Estoy muy satisfecho con el resultado. Pero pues ya, como sabrás, tenemos dos calificaciones, que es bien tasty o bien nasty. ¿Para ti qué es? Súper bien tasty. Para mí también bien tasty. Yo creo que fue un completo win esta receta. Entonces es un bien tasty. ¡Wow! ¡Sí! Y pues muchas gracias, amiga. De verdad, muchas gracias. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Dale click a la campanita. Suscribirse a nuestro YouTube. Y pues nos vemos en los demás videos. Bye. ¡Oh, so cute! Ojalá pudieran sentirlo porque se siente horrible. ¡Suscríbete!